Resulta ser que John Der Bolívar, asesino guarimbero, no se puede llamar de otra forma, es un asesino guarimbero. Asesino guarimbero. En su última llamada, cuando es capturado, como ustedes verán en el video, que algunos de ustedes han visto, hace una llamada clave desde Colombia, y en el video de la Policía Nacional, que difunden públicamente, en el celular, hablando en el celular, y con el celular en sus manos, se devela un teléfono, el teléfono de Leopoldo Dalta, que estaba siendo investigado por nosotros, y ya teníamos todas las conexiones, donde colocaban los dólares para Barranquilla, donde colocaban los bolívares, y como mantenían todo un círculo de negocios sucios, lo que se está investigando ahora, y debe establecerse la verdad, si Antonio Ledesma tenía vinculación directa con las órdenes que se le daban a Leopoldo Dalta, y que Leopoldo Dalta daba a nombre de él. ¿Tenemos listo el video? Vamos a ver el video original. Cuando nosotros le pasamos la información a la Policía Nacional de Colombia, el Ministerio Público, el Estado venezolano, y la Policía Nacional de Colombia, hecho que tengo que agradecer permanentemente, y la Interpol Colombia, procede a la captura de este imputado por asesinato en las Guarimbas del año 2014. Adelante el video original. ¿Cuánto dura? Tarjetas de crédito, cuando es capturado, él ahí estaba hablando por un teléfono, este no es el video estrictamente original, ahí está el teléfono, miren, de ese teléfono, de ese teléfono hay una llamada, en ese teléfono hay una llamada. Este es un video más largo, este es un resumen sin sonido del video original de la Policía Nacional de Colombia, pero es muy útil, porque en esa última llamada que él hace, él hace una llamada precisamente a su jefe, a su financista, a su protector, jefe, financista y protector, Leopoldo Dalta, de las redes políticas de Antonio Ledesma, le tocará a la justicia demostrar si este Leopoldo Dalta respondía a órdenes de Antonio Ledesma para proteger al asesino guarimbero de esta noble mujer venezolana, Adriana Urquiola. Le corresponderá a los órganos de justicia demostrarlo. Ahora, este señor, bueno, fue capturado, tengo un conjunto de elementos, yo quisiera presentarle este video, donde, bueno, precisamente este señor Lorenz Salet, juzgado por terrorismo en Venezuela, con serias perturbaciones extremistas de conducta, de extremismo de derecha, que estaba recibiendo cursos en el Consejo, en la Escuela del Consejo de Guerra del Ejército de Colombia, y allí fue capturado por el propio gobierno de Colombia y entregado a la justicia venezolana, que está incurso en un conjunto de delitos contra la seguridad de la nación, contra la paz del país, conjunto de delitos, que la oposición lo dejó solo, este Lorenz Salet, vinculado directamente a este señor Antonio Ledesma, sin lugar a dudas, respondía y reconocía como coordinador, enlace y jefe en su relación con Antonio Ledesma a Leopoldo D'Alta. Bueno, vamos a ver el video, sin más, vamos a mostrar este video que les he traído, con algunos de los elementos de lo que es el desarrollo y resolución, con la captura de este asesino, de esta joven muchacha, Adriana Urquiola, Johnny Bolívar, se llama, corrijo, Johnny Bolívar, sus enlaces con Leopoldo D'Alta, y todos estos enlaces que están siendo investigados y van a ser juzgados por la justicia venezolana. Adelante. El policía, al piso, al piso, al piso, al piso, policía nacional, vamos a salvar. De fecha 13 de febrero de 2015, solicitado por el país de Venezuela por el delito de homicidio calificado, suscríben a presente acta. Bueno, grupos que vamos nosotros descubriendo en la investigación, tiene que haber justicia, solo la justicia nos conducirá a la paz. No aceptemos chantajes, no aceptemos chantajes internacionales, de la agencia AP, de la agencia F, del expresidente vago X, del expresidente vago Y, no, ni pronunciamientos de nadie en este mundo. Los que han atentado contra la paz, la vida, los que han pretendido golpes de Estado y acceder al poder por la vía del caos, de la violencia, de la guerra, del push, del crimen, tienen que ser castigados para que en el país haya estabilidad, paz. No podemos aceptar todos estos vínculos entre grupos mafiosos, donde se manejan miles de millones de dólares, perdón, miles de millones de bolívares, millones de dólares, allí en cuentas. ¿De dónde sale esa plata? Les juro, se los juro a ustedes, que cada elemento de este caso y de los otros casos, yo se los voy a decir con pelos y señales, se los voy a contar completito. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde salen esas armas? ¿De dónde salen todas esas redes?